Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. El día que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿qué tomar después de llorar? Recordemos que después de llorar, la solución para ponerle fin a esta molestia situación consiste en evitar la deshidratación. Por ende, debes de consumir mucha cantidad de agua luego de padecer un ataque de llanto severo. Si el dolor persiste, puedes tomar un analgésico para controlar el malestar. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.